Miren, esto ya había pasado hace mucho, pero mucho en serio. Por ejemplo, alguien hizo un glitch en GTA y mira. Se acaba de buggear como si fuera modo historia con mi personaje online. Mira. ¿Lo ven? Es increíble. Mira, incluso ven los detalles que están en modo historia. Ni siquiera había visto eso. Estos detalles solo los encuentras en modo historia. Vaya. Es que me asombra que la gente a día de hoy en Xbox con sus idiotas glitches hagan o sigan haciendo esto. O sea, mira el auto. Yo sé que se ven casi, casi iguales en online que en offline. Yo lo veo un poco más detallado y bonito. No sé, ustedes juzguenme loco. Yo lo veo más bonito. A ver, en primera persona. Pues, no sé, mucho lo que cambie, pues no. No puedo ver a los jugadores tampoco. Veamos, estoy solo en la sesión. Mira, se puso mi auto automática. Automáticamente no estoy en GTA Online. No, no estoy en GTA Online. Así de genial. Esto me impresiona, la verdad. No sé si llega a una forma de hacer un glitch hermoso que te da carros gratis. No, no, no se creen. Esto es que alguien buggeó el juego. Y está mi personaje online. Muy bien. No sé qué más decir. Solo que esto está buggeado y está chido. Vamos a ver si esto rompe un poco las leyes. Ya ves que en GTA Offline puedes agarrar el carro que te dé tu gana. O sea, con los personajes de muy historia y llevarlo a donde tú estás viviendo. Veamos si esto aplica aquí. Ah, mira. Directamente ni existen mis carros ni existe mi casa. Genial. Ni mi casa existe ni que pueda entrar. No, ya no puedo. No, esto es caso perdido. Ni a mi casa puedo entrar. A ver. No puedo poner el menú de interacción. Pero sí podemos poner el celular. No puedo solicitar nada. O sea, mira. Estoy presionando el botón de seleccionar. No. No sirve. Mínimo vamos a ver si nos deja hacer una compra en línea, por ejemplo. Ni eso me deja entrar. Bueno. Quería grabarlo como video para... Que vean. A ver qué tal. O qué opinaban. Pero... Es que esto es una... No sé. Es como que muy único jugar con un mapa de modo historia con tu personaje de modo online. Me agrada. Ahora lo que ando haciendo es que en el modo historia hay autos. ¿Se acuerdan? O sea, tú te encuentras autos, la gente desaparece. Así como ella se... Como Goku desaparece. Este... Aquí está más. Yo quisiera traer otro carro. Vamos a ver si nos deja el mecánico. Como se fijan, no hay ningún jugador. Todo está... Transcurriendo normal. Vamos a llamar. Este logotipo... Ah, estoy llamando a Mary Mayweather. Te convenzo yo. O sea, mecánico. No. En el mecánico no existe. Este es como marcar un número... I'm otherwise occupied. It's a call back later. You heard? Efe. Lo curioso es que jamán... Una o dos veces que he llegado a entrar a este modo... No me tira el GTA por más que lo deje abierto. Vaya bugazo, ¿verdad? Y... Miren. El control está vibrando solo. Creo que nos acaba de tirar. Cuánto que GTA se traba. Y me cierra el juego. Lo imaginé.